¡Suscríbete al canal! 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 Yo también A ver, a ver, a ver Que tenemos por aquí Bueno, bueno, bueno Aquí Dani en un río hay escopete Lo que no está escrito Vale, nada chicos, lo tenemos todo perfectísimo Vale, pues nada, venga Vámonos al punto Se me engancha Curve o vuelvan las granadas de impulso, macho Granadas? Si, de impulso Ostras Ya viene el punto, ya viene chicos Vámonos, que es que nos va a pillar ¿Has matado a alguien debajo? ¿Has matado a alguien debajo del agua? ¿A quién? Voy a matar yo a alguien debajo del agua Yo si, una ave con una escopeta Ah, ah Debajo del agua Ah, si Vale chicos Vale, yo creo que no llego, eh Hemos oído ahí un franco Bueno, vas a llegar Si corres Yo también voy a correr Porque es que con la tontería Se me queda enganchado Este es tonto, tío ¿Quieres tirar? De verdad chicos Mira, nos dan otra medalla ya Con tal de tener medalla Yo estoy feliz, sabéis Pero bueno Me dan escudo Pero no me dan vida Ven, das 18, 17 Yo creo que llegamos bien chicos Nos come el punto Nos come el punto 3, 2, 1 Nos está comiendo el punto Me cago en la leche Merche Tengo dos botiquines, eh Dani Cuando quieras Ostras, que nos caemos Pero tú mira a mí Ostras, la zona Que me tengo que hacer Fue el mapa Eh, que no es que Eh, eh, eh Bueno, que bajada Nos acabamos de hacer La gente ahí flipando Tengo tres colorines Vale Dani Vale, estoy usando una fogata, eh Y yo un botiqui Vale, sigo corriendo Sigo corriendo No para, no para, no paro Creo que me están disparando chicos O han intentado dispararme Que me habéis oído aquí a gente Pero yo hasta que no venga Dani No puedo hacer mucho ¿Entendéis, no? Tú subes yendo a la zona Yo ya veré Lo que hago A lo mejor si se da Yo no llego, eh ¿Qué zona? A ver Dani, ¿dónde estás? A no ser Que me toque Mmm ¿Un este? ¿Eh? ¿Es uno, tío? ¿Una tinta? Pues tengo botiquines Estoy ahí Ah, no manchen Dani muere A mí nada No tengo nada Tres, dos, uno La primera partida con Dani Que ha muerto No sé qué te ha pasado A ver a cuántos minutos estamos del vídeo A ver A ver ¿Funcionas? A ver Ahora, tío Uy, qué mierda, eh Ya está A ver chicos Vamos funcionando bien Normalmente no me he encontrado a nadie He oído gente Pero ¿Qué? Por hablar Por hablar Ostras Julián Hijo de tu día ¿Quieres parar? Sin vergüenza ¡Venga! ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Dale a prepararlo No le doy a nada Estoy harto Pero tío ¿De dónde sale este señor? Oye Iván ¿Tú has dicho? Bueno, ya tenemos sitio ¿Cómo se llama la estación? Sevilla Santa Justa ¿No? No sé si ya sabes mal Te voy a decir Nos quedamos en el hotel Pancho Nos quedamos en el hotel Pancho Vale, pues nada chicos Vamos a ver qué tal la segunda partida A ver si Dani no muere Porque si no Me ha matado un tío Tío Es que no No lo empiezo Quiero construyendo Estoy muy mal de vida Y tal Pero Ay mi espalda Mi espalda Me duele un poco la espalda Salta ¿Por qué no coges la pelota? Es que me duele la espalda Es que me duele la espalda Bueno chicos Tenemos aquí unas famas Mirad cuánto daño quita en la cabeza A ver si apunto bien Sí 60 quita en la cabeza No pero 180 en la cabeza O sea ya damos a 20 y les matamos Vale chicos Vamos a ir a centros sagrados ¿Por qué? Porque son los fanalos muy buenas Buen loot Buena gente Buen todo Ok Es que me duele un poco Ay es que me duele muchísimo la espalda Me duele un poco la espalda Ahora si podremos pasear mucho Ya para autobuses No encuentro el cargador Y verás como Ah que nos debemos haber tirado antes Ya bueno no pasa nada chicos Llegamos igual a centros sagrados Y yo tengo Para los que no lo sepan Yo tengo el porrentian valerien Yo vivo en valenciano en catalán Me sale ¿En serio? Si me sale Settos sagrados Básicamente que le entendéis Más o menos Settos sagrados Y si no Pues bueno Es que soy Este Iván es un buen Cataluñeche Igual que en Minecraft Me pone Español Asturias Español Asturias Tío Es que Menuda Español Asturias Si Español Asturias Venga Dani Caemos aquí Dani Y si vamos a otra casa Dime eh Te digo que vamos aquí Y te vas a otra casa Joder Habla más alto tío No te he escuchado Hay aquí un tío Dani Ayuda Ayuda Yo tengo un tío aquí Y yo otro No funciona Vale Aún no muerto Dios Que asco Muy mal que No me ha borrado La cara con la cabeza Es que Debe que has picado Esa zona es de mierda Es que de verdad Yo no sé Por qué eliges Estas zonas Pero tienen buenas zonas Las comas de que no me ha caído blanco Bueno vamos a ver Dani Es que no me lo mordo ¿En esta casa? Si Toma chaval Puta madre Llega Hitler Al rescate Si ¿Cómo se llamaba este Que decía el otro día Bin Laden? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Bueno Bueno Esta es tuve como que tengo más Oye tío Te me he echado ¡Bueno! Me ha matado a Pico Le 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 ha matado a Pico Madre mía Venga vale La ha preparado Dani Lo vamos a dejar Como que somos unas pagaditas Jugamos una bien O no jugamos No pasa nada chicos Y se alarga un poquito el vídeo Es de Fortnite Como hoy ¿No? Dice Alex Como hoy ¿No? Si como hoy nadie del instituto Y como yo pues mañana me salto el instinto Bueno Que te da la pereza ir ¿No? No Ya te he dicho Dice madre Ya que no te había levantado A las 10 Bueno hombre Ah y has podido jugar más ¿No? Claro Cuando no voy Siempre juego Y no podías jugar por la mañana Si si Estás jugando No al ordenador no Pero a la play y tal Si Ah Y por qué por la mañana no puedes El ordenador no me deja ni nada Es que como hace un frío Dice que no ventila la habitación Ahora me he echado Por la mañana ¿Juego un charted? Madre mía Madre mía Claro que es un charted ¿No? Hombre Para no saberlo ¿Quién es el protagonista? Un chaval No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Vaya que casualidad Nathan 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 Ah muy bien Ah que pues ya lo sabe Si si vamos que básicamente Me he echado las partiditas Y super guays Estaba mi novia Chloe Yo era más de Lena Pero bueno ¿A dónde quieres ir a ver Albercas adormecidas? Ah no Que tengo que caer en muelles murientos Todavía no lo he hecho Espérate voy a ver Que se ha ido un momento de gane Mar adentro Ese no No Ah no ya ha caído Pues vamos Ah muy desmugriento Ya aquí estamos Joder pensaba que se me había ido El wifi tío Por eso no te escuchaba ¿A dónde vamos? ¿A Ciudad de Paula? ¿Sí? Lo que es eso No 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 estoy seguro Antes era el chiringuito chatarra Ahora es muy desmugrientos Porque ya me ha hablado No era 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 Chiringuito chatarra Por eso Muy desmugriento Y la de Judith era Y la de Judith era A serio colesterol Madre mía Y la de Raquel era suciedad Sigurita Porque había una cancha de tenis Claro Las raquetas Claro Que no he parado de hablar Por el grupo A las 24-7 Por eso chicos También os digo No pasa nada También os digo chicos Imagino que yo al editar Habré puesto música de fondo Porque es que Fortnite Sin música de fondo Parece aburrido No hay Fortnite Hay juegos que no necesitan Música de fondo Como por ejemplo Brawl Stars Como ya tiene música Pues no más Para ponerla O Dreamleague Como es un partido de fútbol Yo no le suelo poner música Pero decidme por los comentarios Si queréis que ponga música Dime mamá Más tarde mamá ¿Y el cofre? Abre chaval Dale espérate Dani Ahora te doy minis No ya tengo Ya tengo Madre mía Tengo cuatro Y no quiere A ver Dani ¿Me das armas? Como que si tengo chaval Si no tengo Yo tampoco Yo tampoco Que no dice Vamos a por gente Que no dice Ah no manche No manche No manche ¿Quieres romperte? Muro de mierda Me meto aquí Me meto aquí Que no puedo entrar Por la camioneta Esta de mierda Paula Quita esta camioneta Tío Nos ponemos minis Que no grandis Ya empezamos con los chistes de mierda Pongo los estados Oye oye Esto es una Mierda Te cuido Dani Te cuido Dani Te cuido Dani Quieres que dispare Quieres que dispare Quieres que le eche huevo También uno por ahí Cuidao Dani Construye Que te construyas Mira yo paso Paso la gente A ver si hay aquí Una arma mejor Como siempre Me caigo Menuda mugre de sitio Muy esmurriento A ver Dani Si puedes Sabéis Es que voy a por un cofre A ver que tal Si hay una cosa buena Si hay una cosa buena Voy Bueno Voy Dani Sin lugar a dudas ¿Quieres venir? Espérate Me estoy tomando un escudo Ya está Que tengo 18 de vida 18 No jodas Voy Dani Voy 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 7 de vida Tú que no se abre la puerta Que es por aquí Estoy Dani Estoy Que falso Esos tíos son hackers Iván bueno Ya te puedes ir yendo A otro país Porque ya veo Que la chatarra De poble No funciona ¿Quieres disparar? Es que tarde me dieron ¿Qué quieres mamá? Vale mamá Este juego es un surrealista Agacho Vale chicos Ya estamos a minuto 20 Hasta que no Una partida real No voy a parar Venga Vamos chicos Ya esta es la última Da igual como salga Es que si no chicos Es una partida más basura A ver Vamos a escribir mientras Por el grupo Que vamos a ver todo A ver que hay Ahora ¿Qué? Siempre C aquí está Toca para info De grupo Me ponen Alex Ángel Este Dani Jugías Leire Lozano Nadia Noelia Pajés ¿Cómo tienes a todos Los del grupo? Yo los tengo Alex Celeste Iván Jugías Leire Lozano Nadia Niño XD Noelia Pajés Paula Raquel Sandra Sergio Yo tengo Alex Ángel El amo Celeste Dani Jugías Leire Lozano Nadia Noelia Pajés Paula Raquel Sandra Y Sergio Y lo tienes a Esta Ah si Ángel El amo Ángel El amo Mira ya Que unso mucho Lo mismo Vale que era chicos Vamos a ver Donde El incidente Donde caer Porque es que Si elijo yo Dani Si elijo yo No te vas a pagar Señorio de la sal No no mentira 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 Tiene el problema Este chaval A ver Vamos a Ciudad Comercio Para los que no lo recuerden Chicos Ciudad Comercio Antes estaba aquí Pero no estaba aquí No Ciudad Comercio Antes estaba aquí Bueno por eso No 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 vi Yo era más de Caserillo Colesterol De verdad Me gustaba mucho Cuando bailábamos Caserillo Colesterol Estaba aquí A mi no me gustaba Tío Era una A mi me gustaba Era el objeto abierto Era el objeto abierto A mi me gustaba Porque como Me iban a matar Y justo bailaba Y escambaban Y no me mataban Entonces bueno Es fuerte Y los matabas tú Claro Luego cuando me echaba A los botiquines Iba Y ya estaba Vale Dani Yo no muero O caíndome Si no juega el chaval Dejale Y está marginado Ya joder Dejale ¿Dónde caes? Yo Ni llego A ser yo Yo aquí no Perdón Yo aquí no Yo aquí no Yo aquí no Yo aquí no Dani ayuda Dani ayuda No quiero un franco Uy que cosa Iván Que acabo de llegar A una casa Un franco ¿Mata a un franco? No 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 Dani 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 Ayuda No salta No salta No salta Está bugueadísimo Está bugueadísimo Normal De tantos golpes Que le has dado Que asco de mapa Tío De verdad No podían cambiarle Joder Que asco de mapa Si es que yo no juego así Yo juego bien Lo que pasa es que yo no sé Que juego así No sé tío De verdad Que basura Joder Dios mío Tanto aguarde De ese pavo Y tú también Mira es que tiene una escopeta Y de todo Y yo no tengo una mierda A ver Dani Puedes ir a por mi tarjeta Cuando quieras Sí, sí, sí Ahora voy Bueno, 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 bueno Claro, te prometo que voy Mira Dani Es que tenemos que caer en casas juntos Porque es que si no Es que Dani ya tiene como se dice El push, el sub, el... La... Esco Es que tiene de todo 13 Ostras ¿Qué? Corre ¿Tú qué crees? ¿Qué me estoy corriendo? Estoy detrás Como muera ¿Cómo que estás detrás? Como muera Esto funciona Bueno, cógete la famosa azul Ya que estás Bueno chicos, a Dani se laide el wifi Cosa mala Por eso no lo veis ¿Bien o qué? Ah, vale, vale, vale Suerte, ¿eh? O Iván Ya que me he llegado voy a matar Madre mía Madre mía Pero me aparece Coge la tarjeta de reinicio De Iván Deporticon 0, 0, 0, 0, 7 No, sin tener Es que Falta más un segundo Ojo Dani Que va a apuntar ahí a uno No, apuntaroslo Ah, por cierto Ya que estamos hablando Chicos, recordad Que mañana miércoles Hay directo en Twitch De Realme Royale El directo de Realme Royale O Counter Strike Global Offensive Esos son los que me han matado El hamburguesa y el otro Esos ¿Serio? Suena eso Ojo Dani la da entre las retijas Joder, como me mate tío Twitch Prime my boy Que no sigue mamá Diego en la plataforma Que barbaridad eh Que falso Que falso Bueno Dani Dale a volver a la isla Dale a volver a la isla Para terminar el vídeo en el menú Pero bueno chicos No, es que no hemos calentado No hemos calentado No pasa nada Espero que os haya gustado Dejad un buen like Y así Espero que os haya gustado Si no lo estáis Y bueno Chao, chao Espera, 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 espera Coméntame Antes de que termines el vídeo ¿Lo has terminado? Si no Vale Hacemos unos creativos A ver quién revienta a quién Vale pues Ya que estamos Ya que en el En el Whatsapp Me dejes esto Reviento Hombre Es que lo vas a ver Pero bueno De verdad No pasa nada Como si dura el vídeo Tengo mis huevos Si jugas Si te reviento Y tú me dijiste Habría que verlo Ahí estás tú Ya está chicos No pasa nada Alargamos el vídeo Un poquito Mi hermano está poniendo Música Y como lo escuches No se oye Se me ha quedado Se escuchó, ¿no? Se me ha quedado Al dedo enganchado En el volante Vale ¿Qué? Dani, mi dedo Dios ¿Dios? ¿Esto, Iván? Dios ¿Qué leches? Eso es de la actualización De Halloween Pues ha cambiado el relativo Vale chicos A apuntaroslo Entramos en Flipaxe en colores Oye que Me he metido en un sitio Que no sé ni cómo salir Madre mía Venga chicos Entramos en los Flipaxe en colores ¿Vale? Estoy en los Flipaxe en colores Oye que ¿No puedo salir de este sitio? ¿O qué? Ah, mira Por aquí Vale que estoy Voy a entrar en los Flipaxe en colores ¿Vale, Dani? Ya estoy en los Flipaxe en colores Como quieras entrar, Dani Venga chicos Vamos a ver Cómo dice él Que nos mata Mentira Vamos a verlo ¿Qué leches? ¿Qué susto? Vale, pues Iniciamos el juego A ver Inicia Y se viene ¿Vale todas las armas? Pero que fea Pero que fea Si la tuya sirve para alimentar perros Anda ¿Qué le dices? Si de cuando está ahí la vale Y sirve para alimentar perros Anda que la tuya, chaval Pero que dice, chaval Si es que te reviento en cero coma Madre mía Si es que te reviento en cero coma, eh Ojo Ojo Oiga Este no tiene un poco Cuando quieras A ver ¿Has puesto las nuevas armas de este? No ¿Este preparado o no? No, no he puesto ni la PAM O sea que date cuenta La PAM no vale Ah, vale Menos mal que has puesto esta arma Porque si no Ya te digo yo Que reiniciabas Que te digo Que la PAM Ni de coña Hombre Es tan mala No, digo la nuclear Me lo pegué La nuclear Ah A ver Hay que practicarlo Ah, mira Ya sé que música Está escuchando Joan Esa es la típica música Que lo ponen en los bar gays ¿Sabes cuál? Esa es la típica música Que lo ponen en los bar gays Reviento Ojo Tuve Uno por uno Sin camiseta Te rindo el pecho ¿Estás seguro? Poco probable A ver ¿Quién te ha dicho Que podemos empezar? ¿Que te lo ha dicho alguien? Pues Tú No 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 ves que me falta una cosa Aparte te digo Ahí no puedes estar Está prohibidísimo ¿Por qué? No puedes estar encima De otra torre Que haya hecho yo Para armas No sabe ni cómo bajar Venga anda Baja más rápido Anda Ya chaval Que te voy a hundir el pecho Tío Deja de estirarme Es que voy a por Una cosa que me falta Y no me dejas Primero reapareces Y se fue paz No Esa es la de Willy Esa es un copyright Así que me viene de verdad Joan Toma Si es que no puedo Es que voy a por mi cosa Y no me deja No me deja Si la cogí al final Pero no me dejas Tú chaval Soy malo Ahora mismo Con los estos Porque me he cambiado De configuración ayer ¿Eh? Ah ayer Ya bueno Ya bueno Tenía silla ruedas Pero es que ayer Ya pudo andar otra vez Toma 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 Le estoy dando en la cabeza Ahora estoy viendo Donde apunto Y donde disparo Pero por culpa del lag Veis que no ¿Sabes? Le estoy dando Otra vez Es que le doy Y no funciona Que lag Él no me da O sea Los perdigones Me salen que va A la escalera No a mí Espera chicos Vamos ajustes FPS Vamos a subirles Donde está Ajustes FPS Hasta aquí 30 ¿A tú te lo puedes poner A 240? Si Ya está Ahora están perfectos Los FPS Y vamos a ver Si no hay lag O si Ahora Ahora Punto Y ya te disparo Donde quiero Vale No se mueve la rata Tú lo que quieres Es perder ¿No? Que verdad Chaval Como te coja de banda Nada Hazme el favor Este chaval Tiene problemas Que falso Que querías perder Dani Me dices No pasa nada ¿Perdes por mí? Esto es tanto broma ¿No? Que broma Chaval Me llamaban El bromista Ah Que ya coge Explosivos Vale 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 Enocención sin querer Ya seguro Oye Pero usted ¿Qué hace? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hizo? Estoy dando Y atrás me va el lag Creo que el lag Es por culpa De la escopeta Creo yo El acordeón Sal 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 Toma Pero a ver A mí tienes Te estoy diciendo Que vale Lanzacobetes Tú me ves a mí Con lanzacobetes No Pero Lo vamos a coger No lo voy a coger Solo Fusil Y Franco Y Subfusiles Comenzados ¿Os habéis dado cuenta no? La cantidad de malo que es Que es que no da Ni una No podría haber dado Una o dos No es que ni una A ver Dani Que explico Bajas 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 O no bajas Y dale con eso Es que No digo O sea Es que Lo voy a tapar Lo voy a tapar Como el mapa de tu hermano Lo tapo Y ya está Que seguro Que es el legendario ¿Sabes? O sea Lo mejor Y dale Con esa Puta Mierda Más allá chicos Lo tenemos todo Controlado ¿Quieres salir Maricón? ¿Cómo se puede Destruir esto? ¡Ja! Que asco das Sucia rata Son puñata Si no vienes Son puño No No se puede destruir No se puede ¿A dónde va a ir? No me digas que va a hacerse el cambio Vale las trampas ¿No? Claro Uuuh Estas tú seguro No vale Me has hecho una kill Vamos ¿Por qué no vale? Vamos Vamos ¿Por qué no vale? Vamos Me has hecho una Esperate Dices que vale Esperate Que veras Como lo tapo A ver si vale No 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 Ah vale Estoy cogiendo solo Trampas Vale 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 Si Si tú quieres Coge Coge Sí que ya tenía de antes, no me lo he hecho trampas y todo. ¡Bam, bam! Es que le doy en la cabeza y solo le quito 65, es que no puede ser. Es lo normal de la combate, la han despeado. ¿Cómo que la han despeado? Claro, no te he dado cuenta. Una cosa, la PAM normal, la de la temporada, ¿tien sigue ahí? ¿Está puesta o no? Claro. ¿En serio? ¿Qué PAM? Sí, sí. La azul, eh. No, no. Hablo de la táctica. No, pero ¿te acuerdas la PAM, la escopeta cordillera? La azul. De la preparada 10. Sí. La azul, normal. Sí, sí, sí. No, no es la de ahora. Ya, 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 esa sí, mira. ¿Es aquí? No, esa de la zona. ¿Dónde hay? Sí. A ver, Iván. ¿Te tengo que matar o qué? Sí, bueno. Inténtalo. Mañana. Vale, es esta. Era esta la escopeta correcta. Vale, mira. Mira lo bueno. Así apareces más cerca de allí. Que suerte que tienes. Sí, vas como más cerca. Oye, ¿tú quieres morir, no? Antes ya me has dejado coger las granadas, ¿no? Te tendré que dar. No. Qué falso que mates como ese. Mira, mira tú. Que suerte. Vas y vuelves. Venga, ya te dejo. Anda, que me das manita. No, 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 tú sigue. No, no, tú sigue. Ah, que no vale. No, 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 no. Si es que me lo dices. Ese no es. No, no está. No quiero que lo déjate. En la temporada pasada cogí corredera y puse azul A ver, anda, va Creo que se sienta bien Si se doy bien 135 Pero bueno Le he disparado en el pie Le he disparado en el pie Aunque sea en el pie te he disparado pero no ha pasado nada Pero bueno chicos, yo creo que lo dejamos No quiero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado, dejar un bolet si es así Y suscribiros al canal, si no lo estáis Y bueno, chao, chao Adiós ¡Suscríbete al canal!